Llegó la calma al campamento de Chivas del Guadalajara. Hicieron tres goles frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y lo más importante, finalmente uno de sus delanteros, Carlitos Fierro, terminó marcando dentro de la competencia, no había caído el gol para los ofensores del Guadalajara. Demasiada alegría, es algo que necesitamos, sobre todo el equipo y la afición también para que lo haga confiar en nosotros. Es una victoria que nos va a dar confianza y nos va a ayudar a crecer. ¿Y sabe qué? Estoy seguro que con este resultado Guadalajara va a calmar las aguas y evidentemente tendrá más posibilidades, con la cabeza más tranquila, de buscar otro resultado. Sí, te liberas un poquito, a veces tener oportunidades y fallarlas en otros partidos, te libera poquito, te da mucha mayor confianza y motivado para que venga otro partido y tratar de meter otro gol. Siempre anotar es felicidad, es motivación, estás contento, le puedo haber tocado a cualquiera. Hoy me toca a mí estar donde la pelota cae y empujarla, esto es trabajo de equipo y te digo, hoy me tocó a mí como le puedo haber tocado a cualquier otro.